Media noche fría y ni paso por el bar No hay consuelo en ese lugar Por alguna endija se coló la tristeza Me seduce, me quiere ganar ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Si no nos podemos ni sentir ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Si no nos podemos ni reír Ni sentir, ni reír Ni vivir, ni dormir Ni sentir, ni reír Ni vivir, ni dormir Ni vivir, ni dormir ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Si no nos podemos ni sentir ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Si no nos podemos ni reír Ni sentir, ni reír Ni vivir, ni dormir Ni sentir, ni reír Ni vivir, ni dormir Me aparté, me encerré, me guardé para ver Si podía todavía estar de pie Sin tu piel Nada es para siempre Dijeron por ahí Pero yo prefiero Creer que no es así Y de velocidad No escapará nada más Altibajos paralizan Lo tengo que soportar Cuando a la mañana Salgo a caminar Trato de encontrarte No puedo evitar Todo lo que tengo Es un sentimiento Que está atravesado Por algún lamento Solo en ese instante En el que te encuentro Quisiera quedarme No ser un recuerdo Todo lo que tengo Es un sentimiento Es un sentimiento Que está atravesado Por algún lamento Solo en ese instante En el que te encuentro Quisiera quedarme No ser un recuerdo 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 Inevitable El impulso de mover fichas y moverme yo Irresistible Conocida sensación que nunca me abandonó No habrá tiempo perdido Intentarlo es mejor Inevitable Como la muerte y el amor El ensayo y el error Inconfundible El sonido de ese tren Que no me quiero perder Abrazándome al viento Desterrando el dolor Inevitable Como la muerte y el amor Inevitable Inevitable Como la muerte y el amor Inevitable Fui del norte hasta el sur Sin rumbo claro Y vi más de lo mismo Fui del norte hasta el sur Del norte hasta el sur Del norte hasta el sur Sin rumbo claro Y vi más de lo mismo Muchas cosas por hacer Muchas cosas por hacer Y personas que no tienen de comer Mere a los que tienen poder Ocupados solo en los dentales Es un ente sin corazón Ente sin corazón Ente sin corazón Ente sin corazón El desagüe llego Por fin ya llego El desagüe llego Por fin llego Tras 78 años El desagüe llego Por fin ya llego El desagüe llego Por fin llego Tras 78 años Pero el dueño de un hotel Se interpone Porque tiene que cerrar Dos semanas Nada más Su codicia No lo puede soportar El pueblo vencerá El pueblo vencerá El pueblo vencerá El pueblo vencerá Parado en medio de la vida Y de la historia Buscando en mi memoria Por un amanecer Intento no repetir Aquellos errores Tan simples por menores Que nadie hace bien Se toca a veces Me derrota la nostalgia Esa clase de magia Que sabe conmover Y me levanto Queriendo arreglarlo todo Buscando hallar el modo De no retroceder Quiero despertar Y ver el cielo Sobre mí Sobre mí Detener el tiempo Y quedarme solo aquí Pero en realidad Hay otra verdad Quiero despertar Y ver el cielo Sobre mí Sobre mí Detener el tiempo Y quedarme solo aquí Pero en realidad No sé qué pensar ¡No! No sé qué pensar Caminaba conmovido, en busca de señales Capaces de indicarme, ¿qué había sucedido? Si estaban las estrellas, las montañas y el río Ahora todo se ha ido, y yo pensando en ellas ¿Cómo fue que pasé, de increíble, increíble, de estandarte a descartable? ¿Cómo fue? No lo sé, pero en alguna parte volveré a preguntármelo Oh, 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 o mejor no Ya para ti, todo se fue Y no, cierto dolor Me acostumbré, a renacer Oh no, a renacer Pero no Oh, oh, o mejor no Oh no Ya para qué, si todo se fue Y no, 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 no Siento el dolor Me acostumbré, a renacer Oh no, a renacer Oh no A veces pienso Que no tiene sentido Si lo sostengo Caeré del precipicio No, no, no Acumulamos Lo que está a nuestro alcance Y no alcanza Nos levantamos Nos levantamos Y trabajamos duro Nos acostamos Con personas de apuro No, no queda nada Al cruzar esa puerta Todo pasa Estamos en el baile Y no tenemos traje Apenas un smoking Remendado en los costados Pero... Celebremos el presente Que después viene la muerte Que se lo lleva todo No podemos reclamar Nunca me olvido De los seres queridos Solo que hay veces Que no los sinto ni sonó Me quedo a ver Un partido de Europa Por la Copa Armas de un mundo Y te sentís seguro No te la creas Perdés en un segundo o dos Lo más estable También se desmorona Y se transforma Estamos en el baile Y no tenemos traje Apenas un smoking Remendado en los costados Pero... Celebremos el presente Que después viene la muerte Y se lo lleva todo No podemos reclamar Estamos en el baile Y no tenemos traje Y no nos interesa Aparentar Ya no busques más La razón del desencanto Es como encontrar Una aguja en un pajar Voy a apagar La cabeza por un rato Para organizar Lo que voy a improvisar Yo nunca fui El que te iba a traicionar Buscaba la manera De comunicar Que ya no soy el mismo Y nos separa un abismo Entre los dos Porque vos Pensás tan distinto No lo reflexionas Actuás por instinto Te amargas Y te vas Tan lejos De este lugar El tiempo pasó No morí Sigo vivo Pero también vi La penumbra La penumbra Al pasar La reconocí Porque creí haberla visto Cuando confundí El peligro Y el azar Yo nunca fui El que te iba a traicionar Buscaba la manera De comunicar De comunicar Que ya no soy el mismo Y nos separa un abismo Entre los dos Porque vos Pensás tan distinto No lo reflexionas Actuás por instinto Te amargas Y te vas Tan lejos De este lugar Por嫂 De este lugar Y te vas Te amargas De este lugar Te amargas Y te vas Te amargas Y te vas Te amargas Tu eres ¡Suscríbete! Una vez la vida me puso frente a frente contra la corriente y tuve que saber nadar Y otra vuelta estaba perdido en el oriente, desesperanzado y tuve que resucitar Nadie lo va a hacer por vos, nadie lo va a hacer por vos Nadie va a ser un carajo Nadie Que te toque hacer a vos Nadie cabe en tus zapatos Y es mejor hacerse desde abajo Nadie lo va a hacer por vos Nadie lo va a hacer por vos Nadie va a hacer un carajo Nadie Que te toque hacer a vos Nadie va a hacer tu trabajo Y es mejor Hacerse desde abajo ¡Gracias! 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 Andaba por ahí Errando a la deriva Una vez más De pronto comprendí que no buscaba nada en particular Y los ojos abrí y por fin pude ver que era mi alrededor Hay cosas que nunca voy a entender Andaba por ahí cicatrizando heridas de ayer Sentí dentro de mí el inmenso vacío de ya no ser Y la vuelta me di, me pude convencer Que lo que ya pasó es lo que tenía que suceder Y los ojos abrí y por fin pude ver que era mi alrededor Hay cosas que nunca voy a entender No voy a entender Y la vuelta me de, me pude ver que era mi alrededor O se tener a más desaforados Más de mil mañanas incomunicados Con el corazón del otro lado Una puerta se cerró Hace cinco años que no me nombra Es que soy invisible en la sombra Paso los domingos recortando alfombra Una ventana se abrió Una ventana se abrió Y me mandé Sin saber si estaba listo Y me fue Mejor de lo previsto Y esta vez No tengo nada que perder Hoy se tener a más desaforados Hoy se tener a más hoy se tener a más Hoy se tener a más ¡Suscríbete al canal!